Llega el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Freddy El Regio. Como comediante, tienen que saberlo, gente, somos personas con carencias, menos brincos. Le hablé a mi mamá, le dije, mamá, estoy batallando, no estoy pudiendo, esto no está pegando. Dijo, regreses a mi hijo, si no puedes, regreses. Porque eres Freddy El Regio, que no vive en Monterrey. Y empecé como cajero, cajero comediante. De hecho, mi tío Leopoldo Zamarrón me dijo, tú vas a ser comediante. Y yo, ¡ve! Y lo primero que les digo es, no van a aprender humor negro. Para mí, don Jesús Martínez Palillo, Jector Suárez Sr. Yo voy a seguir haciendo este tipo de comedios. Lo que pretendo hacer como comediante, ver tu estructura de pensamiento. Sigue haciendo tus chistes de payachito. Güey, a mí no me ofende. Si usted quiere hacer comedia, súbase. Si le quedan ganas después de haber fracasado, estudie. Ah, bueno, esto y esto es stand-up. Haz lo tuyo, hazme reír. Es como, no mames, ¿qué está pasando? Estás en bares de comedia. Escucho en casa de Óscar Burgos, rompe el sistema, que se cae cerca la máscara. Pero también hay mucho celo muchas veces, güey. Fue cancelado, fue la primera cancelación nivel México. Cancelaron tanto que cancelaron la cancelación.